El salario mínimo, ¿cómo están estas negociaciones y en qué momento se van a llegar? Y pues lo que todo el mundo quiere saber es a cuánto más o menos se puede llegar el salario mínimo en este año. Gracias, Buen día, Alianza. Un gusto saludarle con el pueblo hondureño. Estamos tratando de que el tema del salario mínimo sea una negociación lo más corto posible. Hay buen ambiente, les comento. Las partes interesadas estamos tranquilos. Nuestros compañeros están de manera tranquila. Se van a presentar propuestas y contrapropuestas referente al ajuste salarial. Sin embargo, creemos que lo ideal sería tener un ajuste salarial digno aquí en Honduras de 15.000 lempiras. Sin embargo, las realidades son otras. Nosotros vamos a presentar tasas porcentuales del 12% hacia la baja, pero no debería llegar menos del 8%. Así que podría quedar un ajuste salarial casi entre 800 a 1.200 lempiras, dependiendo si nos mantenemos firmes nosotros y también el sector privado nos acepta esta propuesta que ya está encaminada el día de hoy. ¿Y cuándo sería la reunión y cuándo estaría ya estipulado que va a ser así? El día de hoy a las 10 de la mañana en la Secretaría de Trabajo. Ya están nombradas las partes y esperamos que nos responda el sector privado. Gracias.